Muchas gracias. Con su permiso, Presidente, quiero solicitarle con todo respeto que se regice mi voto a favor de la Ley de Ingresos que se votó hace un momento del Estado. Y en relación con lo que estamos ahorita señalando sobre la Ley de Ingresos, como parte del proceso de discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal del año 2017, es de reconocerse la apertura y disposición al diálogo que se ha mostrado tanto los gobiernos municipales, estatales y los integrantes de esta decimoquinta legislatura. También señalar el trabajo de la Comisión de Hacienda, en donde se ha desarrollado un trabajo intenso y que, bueno, ha sido público para toda la sociedad de Quintana Roo. No obstante lo anterior, dadas las características propias del presupuesto, resulta imposible prácticamente dejar satisfechos a todos los involucrados, dada que hay limitaciones en el monto de los ingresos proyectados que no permiten destinar la cantidad de recursos que se quisiera para todas las acciones de gobierno, especialmente en áreas prioritarias como salud, educación, cultura, seguridad pública, infraestructura, entre otras igualmente importantes. En tal orden de ideas, es de celebrarse el acuerdo de austeridad suscrito por todos los órdenes y niveles de gobierno del Estado, el cual sin lugar a dudas permitirá un ejercicio más racional y eficiente del gasto público, generándose de tal suerte importantes ahorros que permitirán reorientar recursos a las áreas prioritarias antes mencionadas en beneficio directo de la población en general. Sin embargo, debemos insistir nuevamente en el sentido de que la información financiera proporcionada como parte del paquete fiscal es escueta, limitándose a presentar montos globales que no nos permiten realizar un análisis más profundo acerca de los diferentes conceptos de gasto, de tal manera de poder proponer cambios y modificaciones debidamente justificados. Es de mencionarse que esta deficiencia obedece a las limitaciones contenidas en la ley y en la materia, mismas que en la práctica, pues fueron subsanadas debidamente por el titular del Cefiplan, despejando pues todas y cada una de las dudas que fueron surgiendo durante el proceso de discusión llevado a través de la misma Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Así pues, como parte de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra el de llevar a cabo una profunda revisión a la legislación adjetiva en materia de presupuestación, ejercicio del gasto y fiscalización a efecto de precisar los elementos y nivel de detalle que deberán contener los proyectos de ingresos y egresos que en lo sucesivo presente el Ejecutivo a esta honorable soberanía para su discusión y aprobación. Para efectos de que el Gobierno del Estado cumpla debidamente con las obligaciones relativas al acceso a la información y transparencia y el Congreso del Estado de Quintana Roo es en aptitud de evaluar el desarrollo y desempeño presupuestario del ejercicio de gasto, el Grupo Parlamentario presentará una propuesta de reforma e iniciativa al artículo 8 de Presupuesto de Egresos del Estado, el cual agregaremos que además en el artículo en mención se remita, de igual forma, la legislatura, al menos la información a lo que se refieren los artículos 106, 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo que resulte aplicable y conducente tanto al Gobierno Estatal como a los municipales, pidiendo a esta soberanía solicitar información adicional en los términos dispuestos en ese mismo ordenamiento como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones relativas aplicables y conducentes en materia presupuestal. También que se publiquen las páginas electrónicas de las dependencias, entidades y demás sujetos obligados la información del ejercicio del gasto en los términos dispuestos, tanto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Cabe mencionar que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sigue convencido de que es posible incrementar el monto de los ingresos proyectados para el ejercicio fiscal del próximo año, entre otras acciones, realizando un ajuste al tipo de cambio utilizado como referencia, lo cual repercutiría principalmente en la recaudación del impuesto sobre el hospedaje, en virtud de que la gran mayoría de las habitaciones que se ofertan en el Estado se cotizan precisamente en dólares estadounidenses. Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional otorga un voto de confianza al Gobierno del Estado en el que podamos tener recursos adicionales que seguramente percibirá durante el transcurso del siguiente año, incluyendo los convenios que se suscriban con la Federación serán debidamente aplicados en los famosos paripasos para acciones prioritarias que generen beneficios tangibles a la población y redunden en mejores condiciones. En tal virtud, esta propuesta del Grupo Parlamentario del PRI para reformar este artículo será presentado en los próximos días y que definitivamente contribuirá de manera decidida a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas como principio fundamental de la gobernabilidad democrática. Es cuanto, Presidente. Gracias. Muchas gracias, Diputado Raimundo.